Bueno, pues aquí estamos, comenzamos, como os decía, vamos a recuperar ciertos espacios, cierta normalidad también en la programación de la 8 Soria y lo vamos a hacer, por supuesto, sin renunciar a toda la información, a que sigáis conociendo todos los datos y la última hora de cómo avanza la situación en nuestra provincia, pero también vamos a volver a irnos de paseo por la provincia, vamos a volver a cocinar y vamos a seguir aquí cada noche en este magazine un poco diferente colándonos en vuestras casas para pasar un ratito divertido y para haceros compañía. Además, en estos programas, pues vamos a tratar de acercarnos a todos esos establecimientos, negocios, a los que a lo mejor ahora no podéis ir y nosotros os los vamos a llevar hasta casa. También os vamos a hablar de diferentes iniciativas y vamos a tener aquí a algunos de los protagonistas. Así que quedaros con nosotros porque ya estamos aquí. ¡Empezamos! Bueno, pues estoy muy contenta, tengo que reconocer que se me han hecho muy largas también estas 8 semanas lejos de vosotros en estos espacios, pero bueno, aquí en la 8 Soria hemos estado día a día llevándoos toda esa información con este programa que mi compañero Iván Juárez y todo el equipo de la tarde os ha estado llevando por las tardes hasta casa y que vamos a continuar además en un espacio que aquí dentro de este magazine diariamente, también pues de la mano de Irene Rodríguez, vamos a tener con toda la información. Es que bueno, pues quién lo diría, han pasado ya 8 semanas, estoy muy contenta, estoy hasta nerviosa de estar otra vez aquí, de poder bueno, pues redescubrir nuestros pequeños espacios, nuestro plató y vamos a comenzar como hacíamos siempre y como solemos hacer, bueno pues repasando en nuestro sumario todos los temas que os traemos en este primer programa, en esta noche de lunes y los repasamos como siempre en nuestro sumario. En el programa de hoy os contamos todas las novedades de nuestra programación para las próximas semanas, vuelven algunos espacios habituales y os ofrecemos nueva programación para hacerte más debadero el confinamiento, así que no te lo pierdas porque en el programa de hoy te hablamos de todos ellos. Además, como sabemos que durante estos días hay muchas cosas que no puedes hacer, nosotros te llevamos hasta casa los escaparates de tus tiendas favoritas de Soria para que sepas de primera mano cómo van a funcionar, en qué horarios y qué puedes ver, todo lo que te ofrecen sin moverte del sofá. Hoy nos vamos hasta La Piñorra, en el centro de Soria. Pues tengo toda la tienda ahora mismo al 30%, toda, lo que son cintas, lo que son botones, lo que son hilos de encaje, lo que son hilos de coser. Y te ofrecemos una alternativa de lo más original, para que esta cuarentena, si lo de hacer bizcochos y repostería ya se te ha quedado pequeño, de la mano de César te damos una idea de lo más original. Y es que es posible elaborar cerveza en casa de forma artesanal, y hoy te contamos cómo. Y para despedirnos, cada día, vosotros, sois los protagonistas. Envíanos tu vídeo por WhatsApp al 620-56-4409 y comparte con la 8 cómo lleváis estos días en casa, porque estamos encontrando aficiones de lo más originales. Todo esto para comenzar la semana, así que quédate con nosotros, que empezamos. Pero ya lo veis, está volviendo mucha de nuestra programación y también tenemos muchas novedades. Estrenamos un nuevo programa también los jueves de tú a tú, de la mano de Iván Juárez, con unas entrevistas de sorianos de éxito que han traspasado nuestras fronteras. También vuelve el paseo por la provincia, Santos Cocineros con muchísimas novedades y nosotros recuperamos nuestro horario habitual. Así que, ¿qué os parece si repasamos toda la programación que ponemos a vuestra disposición a partir de este lunes 11 de mayo, desde esta noche, en esta fase cero, en la 8 Soria? Esta semana, la 8 Soria recupera parte de su programación habitual y habilita nuevos espacios para que no falte la información, el debate y la última hora sobre el coronavirus. Los lunes, a las 9 y media, vuelve la jornada. El mejor repaso al mundo del deporte de la mano de Sergio Recio, con entrevistas, tertulia y toda la actualidad. Justo después, en torno a las 11 menos cuarto, el análisis más completo en la última hora del COVID-19 con Iván Juárez. Y a partir de las 11, regresa el magazine. Los martes, a las 9 y media, el magazine te trae el entretenimiento y toda la actualidad, porque dentro de este espacio te hablaremos de la última hora, conectando con nuestros compañeros. Y justo después, a las 11, vuelve un paseo por la provincia. Los miércoles, tras el magazine y toda la información del COVID-19, también regresa Santos Cocineros. Los jueves, la 8 Soria, te trae un estreno a partir de las 9 y media, de tú a tú. Un espacio de entrevistas con sorianos que han traspasado nuestras fronteras y que nos cuentan sus experiencias fuera de la ciudad. Y después, también vuelve el debate, de la mano de Iván Juárez y con mucho que debatir. Y los viernes, a partir de las 9 y media, te ofrecemos toda la información de la semana, de la mano del magazine y la última hora de los datos del coronavirus. También recuperamos nuestro espacio Soria Sin Límite y te ofreceremos un repaso con lo más destacado de la semana. Además de todo esto, por supuesto, conservamos nuestros espacios de información. A las 2 en la 8 con tu informativo local, a partir de las 2 y media, toda la información regional. También por las tardes, a partir de las 8, tu informativo local y a las 8 y media, toda la información regional. Los escenarios cambian y nosotros cambiamos con ellos para que tu televisión esté siempre a tu lado. Bueno, pues esto es solamente el comienzo, porque tenemos muchas cosas que contaros y que llevaros hasta casa. Y aquí, en los programas que vamos a tener, bueno, pues durante todas estas tardes a partir de hoy, por ejemplo, os vamos a abrir la puerta de muchos comercios, de muchas tiendas que están reabriendo sus establecimientos y lo hacen de una manera especial, siguiendo con todas esas condiciones que nos han impuesto, con esa cita previa, trabajando de una forma un poco especial. Y para todos los que no os podáis acercar hasta vuestras tiendas habituales, nosotros aquí, en la 8 Soria, abrimos un espacio de escaparate, en el que os llevamos las tiendas hasta vuestra casa. Vamos a comenzar haciéndolo en el taller, en la tienda de La Piñorra, que además es una de esas tiendas que, consecuencia de esta crisis sanitaria del coronavirus, se está viendo obligada a, tras un mes, dos meses, cerrar definitivamente las puertas de su establecimiento. Y esto es algo que, esperemos, no ocurra de forma generalizada, tras esta crisis económica a la que nos está derivando también la situación. Pero nosotros, eso sí, queremos poner nuestro granito de arena y queremos llevaros hasta casa el escaparate de La Piñorra, porque durante todos estos días de liquidación vais a poder encontrar al 30%, al 40%, al 2x1, un montón de productos y de materiales. Así que es una ocasión única, muy atentos, porque nos vamos de compras. Durante la fase cero, yo voy a dar cita previa cada media hora a la gente, para adentrar dos personas en una tienda, una persona a la zona de lanas y otra zona a la zona de cintas y telas. Si no les puedo atender a dos personas, también tendrán que estar a la puerta, pero siempre con cita previa. Doy cita cada media hora, hasta que pasemos a la fase 1, que en ese momento podremos funcionar como tiendas normales, siempre y cuando respetando el espacio, que ahí igual voy a dejar solamente entrada a dos personas en una sola tienda, una en cada sección. Y eso voy a funcionar. La gente que me pida cita por WhatsApp, porque el teléfono no me da tiempo a cogerlo, mi teléfono es el 639-680-806 y os voy dando cita cada media hora, desde las 10 de la mañana a las 9 y media de la mañana, hasta las 10 y media de la noche. Pues yo agradeceros por darme voz y visibilidad, pues tengo toda la tienda ahora mismo al 30%, toda. Lo que son cintas, lo que son botones, lo que son hilos de encaje, lo que son hilos de coser, todas las telas de los trajes, tanto linos como todos los paños de fábrica, como todos los paños de artesano, todos los brocadores de regional, tanto en negro, en colores, seda salvaje, linos, todo esto ahora mismo está al 30%. Hombre, lo que está clarísimo, que aprovechar a coger material, porque este va a ser un año de estar en casa, por mucho que nos dejen salir a la calle y nos salgamos todos como borregos, porque es absurdo. Hasta enero hay que salir con calma y con tranquilidad. Esto, pues mira, toda la gente mayor que está en casa, que sabe coser bien, a todo el mundo les puede hacer una falta de piñorra. Y les entretenéis a la gente y os entretenéis, vosotros mismos aprendéis. Ahora me está viniendo un montón de gente que ha aprendido a bordar con vídeos de YouTube, este encierro, porque querían hacer algo, y les pareció bonito bordar y están haciendo coser. Esto está claro que nos lleva tiempo a hacerlo, pero si vas comprando el material, durante el año, que va a ser un año súper tranquilo, te puedes ir preparando tu traje regional. Todos estos collares tengo de turquesas, de azabache, de coral, de coral con plata, de lace. Y, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, yo todo esto empiezo a hacerlo en agosto del año anterior. Porque, claro, esto lleva su trabajo, el material hay que pagarlo, etcétera, etcétera. Bueno, tengo diferentes modelos. Y todo esto lo tengo al 30%. Tanto la joyería de San Juan, como todas las medallas de los Santos de Cuadrilla, que eran diseños míos. Todas las medallas y todo lo tengo al 30% de descuento, hasta el fin de existencias, o hasta que vea que tengo que cerrar. Además, él fue uno de los primeros que, cuando comenzó esta crisis, se puso a coser mascarillas y a enseñar a muchísima gente cómo hacerlas. Bueno, surgió. Vosotros vinisteis a mí el primer día que me puse como idea, porque todo el mundo me estaba llamando por teléfono, que hiciese mascarillas, que en Soya no había, que hiciese mascarillas, que hiciese mascarillas, pues me puse a hacer mascarillas. Entonces yo decidí dar a un sector de la población que iban a ser los comerciantes, pero esto sin pensar en nada, ni mucho menos. Digo, pues mira, en tres días, cuatro días, hago mascarillas para todos los comerciantes de Soria. Yo iba a colaborar en eso. Al sacarme vosotros en vuestro canal, fue una barbaridad la cantidad de aluvión de llamadas. Estuve ya hablando por teléfono tres semanas, de 8 de la mañana a 3 de la mañana con toda la gente de la provincia de Soria. Pues he empezado a hacer grupos de trabajo por toda la provincia de Soria. Y os cuento un poco, porque esto ha sido más todos los voluntarios de Soria que yo, que aún siguen fabricando y necesitan tela, aún siguen fabricando. Y os cuento un poco todo lo que se ha podido fabricar. Se han hecho más de 80.000 mascarillas de tela. Más de 12.000 batas epi de bolsas de basura. Ahora están haciendo gorros para todos los sanitarios de Soria, que igual se han repartido más gorros de colores, os puedo enseñar algunos. La gente de Soria, modistas de Soria, gente en su casa que nunca había cosido nada, se han regalado más de 1.000 gorros a todos los sanitarios que es de Soria, de residencias de ancianos, hospital, Mirón, Santa Bárbara. Esto en Madrid, en Madrid esto, se lo están vendiendo a 18 euros a los sanitarios. Sobre todo agradecer, pero un montón, pero un montón, un montón, un montón, en el tema de mascarillas, además de todos los voluntarios y la gente que ha donado tela, que ha sido una locura. A los guardias civiles que nos han ayudado, a las personas del ejército que nos han ayudado, a todas las policías que nos han ayudado, a todos los agricultores que nos han ayudado, a todos los alcaldes de los pueblos que se han involucrado en una auténtica barbaridad con la gente de sus pueblos. Un establecimiento que forma parte de la cultura de la ciudad y que se ve obligado a cerrar sus puertas tras la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Bueno, pues desde aquí le mandamos un beso enorme y una situación, la de verse obligado a cerrar definitivamente, que esperamos que no se repita en muchos establecimientos o comercios de nuestra ciudad, que son los que más están sufriendo, a los que más está golpeando esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Así que desde aquí todo es nuestro apoyo, pero también os invitamos, ¿quieres que tu producto, bueno, pues de alguna manera lo podamos enseñar aquí? ¿Quieres venir a presentarnos un vino que estás haciendo en tu casa o algo que estás haciendo de manera artesanal durante esta cuarentena o que te has aficionado a coser precisamente y estás bordando tu propia ropa o tus propios complementos? Bueno, pues escríbenos, cuéntanoslo, porque aquí os queremos dar voz, os queremos dar espacio a todos vosotros para que también, pues bueno, de alguna manera lo podamos llevar hasta las casas de todos los sorianos que nos siguen y que nos ven. Y precisamente de eso vamos a continuar hablando y es que durante este confinamiento, durante esta cuarentena, pues les ha habido que se han aficionado más al deporte, los que se han aficionado a la repostería, a los que les ha dado por coser, ha habido aficiones de todo tipo, pero la que os vamos a enseñar ahora nos ha llamado muchísimo la atención. César, que además, bueno, pues le conocemos muy bien porque trabaja también en el medio, es un aficionado a la cerveza y bueno, pues ante la imposibilidad de salir estos días, ha decidido que esa receta de cerveza también la podía elaborar en casa, ¿qué os parece? Bueno, pues aquí os dejamos una idea más para todos estos días que aún nos quedan por delante para que, pues eso, que como lo que nos sobra es tiempo, a lo mejor os convertís en maestros cerveceros. Hola, soy César Benito, soy cervecero casero y en este breve vídeo os quiero explicar el proceso de elaboración de la cerveza. Es bastante complicado explicar en pocos minutos el proceso de elaboración de la cerveza. Yo os voy a hacer un resumen muy breve de lo que son los ingredientes y los pasos de la elaboración. Y ya os digo que es algo que se puede hacer en casa con un poquito de paciencia y habilidad. Empezamos con los ingredientes agua, malta, lúpulo y levadura. Vamos a utilizar el agua de casa, que yo he dejado reposar durante toda la noche para que se evaporase el cloro, la malta, la malta es un cereal, en este caso es cebada malteada, es una cebada que se ha sometido a un proceso de malteado, se ha humedecido, se ha forzado a la germinación y luego se ha secado o también se puede tostar en distintos niveles. De la malta lo que vamos a hacer es extraer los azúcares que tiene ese grano en su interior para obtener un mosto con esos azúcares. El lúpulo, el lúpulo es una planta, se cultiva muchísimo en león y es una planta que nos va a aportar amargor y aromas a la cerveza. Y finalmente la levadura, la levadura, ese organismo que nos va a fermentar nuestra cerveza, que se va a comer los azúcares que hemos obtenido de la manta y va a generar CO2 y alcohol. Y empezamos con el proceso. El proceso tiene distintas fases, el macerado, que es lo que voy a hacer ahora, macerado, el filtrado y lavado, la cocción, luego la fermentación y ya finalmente el embotellado. Bueno, vamos a empezar ahora con el macerado. Durante el macerado lo que vamos a hacer es extraer los azúcares del grano para obtener un mosto rico en azúcares. Lo que hemos hecho primero es triturar, moler el grano, que lo que consiste es en romper el grano en trocitos pequeños. No hay que hacerlo harina, hay que romper el grano en trocitos pequeños para poder acceder a los almidones del interior del grano. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es mezclar nuestra malta con agua caliente. En este caso está a casi 75 grados para conseguir una mezcla homogénea en torno a 66-67 grados. Taparemos y lo mantendremos tapado en reposo y a esa temperatura de 66-67 grados durante una hora a una hora y media. ¿De acuerdo? En este caso, pues yo durante el proceso de macerado comprobaré la temperatura en varias ocasiones, pues si tengo que calentar un poquito, remover y que se mantenga esa temperatura digamos constante durante esa hora, hora y media. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora voy a mezclar el grano con el agua. Una vez terminada esa hora y cuarto del macerado, lo que voy a hacer es separar el grano del mosto utilizando un escurridor de pasta. ¿De acuerdo? Entonces, poquito a poco separamos el mosto que va a tener todos esos azúcares extraídos del grano del grano que lo vamos a desechar. Muy bien. Bueno, hemos hecho nuestro macerado, hemos hecho el filtrado separando el grano del mosto. Hemos lavado el grano con agua a 76-77 grados para extraer todavía más azúcares del grano y ahora voy a empezar con la cocción. Tengo esta olla con 5 litros de mosto. ¿De acuerdo? Con la evaporación y las mermas me quedaré con los 4 litros finales de cerveza. Por eso tengo que partir con 5 litros. Y ahora, durante la cocción, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir un mosto totalmente aséptico, libre de bacterias que me puedan estropear la cerveza y voy a conseguir un mosto con los aromas y el amargor del lúpulo que voy a añadir ahora. La cocción dura una hora y voy a añadir lúpulo al inicio de la cocción. Voy a añadir lúpulo a 10 minutos antes de finalizar la cocción y voy a añadir lúpulo cuando termine la cocción. Ahora ya empiezo a cocer y añado el primer lúpulo que me aportará amargor a la cerveza. Bueno, ha terminado la cocción, han pasado los 60 minutos de cocción. Bueno, apago el fuego, añado el último lúpulo que me va a aportar sobre todo aroma, tapo y lo voy a dejar reposar 20 minutos. Cuando termine ese reposo, pues con un colador de este tipo, colaré mi mosto a otra olla. Taparé y dejaré que repose el tiempo que sea necesario, las horas que sean necesarias, hasta que ese mosto esté a temperatura ambiente. Es posible que lo tenga que dejar de un día hasta el día siguiente. Una vez que se mosto esté a temperatura ambiente, voy a utilizar una garrafa de 5 litros como fermentador. Voy a meter ese mosto al fermentador con cuidado también, se me pueden quedar sedimentos en la olla. Y voy a añadir mi levadura para que se inicie la fermentación. Y bueno, lo tendré que dejar 5 o 7 días fermentando antes del embotellado. Una vez terminada la fermentación, podré embotellar. A la hora del embotellado voy a tener que añadir unos gramos de azúcar a cada botella para que se produzca una fermentación dentro de la botella y me genere el CO2 de la cerveza. Entonces, pues tendré que añadir en torno a 6 gramos por litro. Eso quiere decir que son 2 gramos para cada botella de tercio. Añadiré el azúcar, llenaré la botella, chaparé y tendré que esperar 15 o 20 días para poder probar esa cerveza, para que se haga esa fermentación interna y carbonate la cerveza. Y luego ya a enfriar y a disfrutarla. Bueno, pues, ¿qué os parece? Si vosotros queréis, pues ya lo habéis visto, muy fácil. Podéis comprar los ingredientes, seguir la receta, aunque bueno, a mí no me ha parecido nada sencillo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Si también estáis haciendo algo diferente o os ha dado por una afición, bueno, pues que nunca os hubierais imaginado durante estos días, os invitamos a que lo compartáis con nosotros, al igual que llevamos haciendo durante todas estas semanas. Ponemos a vuestra disposición nuestro número de WhatsApp, que lo estáis viendo ahora en pantalla. Bueno, pues ahí nos podéis enviar absolutamente, bueno, pues todo lo que queráis. Las aficiones que estáis teniendo durante estos días, cómo estáis pasando el confinamiento, bueno, pues si os ha dado por esto, por poser, por elaborar cerveza, por hacer pasteles o por lo que sea, porque estamos descubriendo a auténticos talentos durante estos días también aquí en la provincia de Soria. Bueno, pues compartidlo con nosotros, os invitamos a que lo hagáis, a que también forméis parte de nuestro programa de esa manera y precisamente con eso nos despedimos con algunos de los vídeos que ya nos habéis hecho llegar de cómo estáis pasando estos días en casa. Con esto nos despedimos, con estas imágenes vuestras de este programa que hacemos más que nunca para vosotros. Mañana volvemos a estar aquí a partir de las 9 y media, ya sabéis que, bueno, retomamos un poquito la normalidad o al menos esos horarios habituales. A partir de las 9 y media continuaremos aquí con este 8 Magazine Soria, por supuesto, con toda la información, con toda la actualidad que nos la van a traer nuestros compañeros y después un paseo por la provincia. Así que nada, disfruten de la noche, quédense en casa, ser responsables y mañana a partir de las 9 y media volvemos a estar aquí. Dejadnos haceros compañía durante estos días. Adiós. ¡Gracias! 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 Desde mi confinamiento, en Colmena Viejo, mi corazón sigue en mi cuerpo. Vamos, Cobaleda. Desde Logroño, mucho ánimo, Bretos. ¡Fuerza! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Cobaleda! ¡Mucha fuerza, Cobaleda! ¡Vivo! ¡Ánimo, Cobaleda! ¡Todo va a pasar! ¡Los queremos ver pronto! ¡Sí! Vamos, finales, que volvemos con esto y con mucho más. ¡Ánimo, Cobaleda! ¡Juntos volvemos! ¡Todo va a salir bien! ¡Desistiremos! ¡Juntos volvemos! Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierra la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el mundo que se poda Pero siempre sigue un fiel Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!